un tercio por tres medios. Para multiplicar fracciones se multiplica de frente así, los de arriba y aparte los de abajo, pero antes tenemos que ver si alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. Vemos que arriba hay un 3 y abajo también, genial, como son iguales se eliminan completamente. Si no fueran iguales tendríamos que ver si es que ambos tienen mitad, o sea si es que ambos se pueden dividir entre 2 o entre 3, etc. En este caso se fueron. ¿Qué quedó arriba? Uno. Uno. ¿Qué quedó abajo? Dos. Y listo.